Hola chicas, os preguntaréis qué hago con un bote del nuevo Flor en la mano. ¿No se supone que tengo un blog de belleza? Pues sí, sigo con el blog de belleza y en él además de contaros todas las novedades del mundo de la cosmética, cremas, maquillajes, os hablo también mucho de perfumes. Y es relacionado con el mundo de los perfumes mi vídeo de hoy. Quiero hablaros de lo importante que son los perfumes, de lo bonito que es que nos lleven a sitios lejanos o que nos traigan recuerdos que quizás teníamos ya olvidados. Para mí es súper importante también que mi ropa huela bien. Y hoy os quiero hablar de los nuevos suavizantes de flor, que están hechos con materias únicas y elaborados por los mejores perfumistas. Duran en la ropa un montón de horas y son capaces de traerte recuerdos agradables. Yo recuerdo mi niñez cuando mi madre me metía en la cama y las sábanas tenían ese olor tan agradable que hacían que no quisiera salir. Espero que os haya gustado mi vídeo y que mi experiencia os ayude. Un besito, nos vemos en Cosmetic.